¿Qué estás haciendo? Pues que no me vayan a meter al bote Ah, pero... Mira, Miguel, cállate el hocico Ya no mientas, hija Nada fue mentira Todo fue verdad, papá Tú te acostaste con el policía Este policía está marcando mi mamá Todo este tiempo, María, ha sido parte de tu engaño